Bueno. Bueno. Buenos días. Buenos días. Adelante, platíquenos. ¿Qué le ocurre? ¿Qué pasa? Héctor, para mí eres lo máximo. Eres para mí un padre. Todo para mí. Gracias. Héctor, necesito mucho de ti y de tus consejos. De Dora. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Tengo una gran pena, Héctor. Acaba de fallecer mi sobrino. Sábado. Domingo. Ayer fue el sepelio. Sábado pasó un accidente que tuvo. Pero él era un muchacho de 17 años. Estaba con su papá porque tenía a sus papás separados. Y estaba a cargo de su papá en ese momento. Él le dijo a su papá que iba a ir al baile y fue con un amigo que era arameca. Pero el baile fue entre mamá, algo así. Entonces, no sé, que hayan salido. El chico, pues, ya salió del baile y su papá se quedó dormido. Estaba enfermo en su casa. Entonces, el muchacho, este, no le habló ni nada porque siempre dice que a dónde iban. Mi hermano lo acompañaba. Era su chofer, por decir. Es lo que decía su amigo. Y ese día el niño no le dijo nada y se agarró el coche y las llaves y se fueron. No le avisó nada. No sé a qué hora será, Héctor. El chico es que cuando venía de Ameca para su casa, en mamá, claro, con su papá, porque eran separados sus hermanos, su papá, su mamá estaba en Ameca. Y él, en temas, él ya venía de regreso. Y tuve el accidente a la mitad de camino. No llegó. Nunca más. Ahora ese problema que tenemos es que mi cuñada le reprocha a él que por su culpa de él, mi sobrino murió. No sé qué hacer. Tiene dos hermanitas él, una de nueve y otra de once. No sé a dónde llegar a acudir. No sé qué va a hacer ahora mi hermano. Me dijo ayer cuando me vio. Estábamos solos. Él tenía la cuña. ¿Qué edad tiene él? Mañana, hoy cumple su mamá, 41. Y mañana mi hermano también. La misma edad. ¿Cuántos? 41, 42, 2, 2. Sí, 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 sí. También otra cosa, Héctor, tengo a un hijo de la misma edad de él, pero él no quiso ir al velorio. No lo obligué. Pero sí me acompañó al cepelio. Y hoy me dijo, ahorita se acaba de ir a la escuela. Y no estamos, no sabemos dónde dirigirnos. Y él me dijo ahorita, mi hijo se llama Luis, no quiere ir a los rezos. Lo obligo, no lo obligo. ¿Qué hago, Héctor? Perfecto. ¿Cómo no? Con todo gusto. Héctor, otra cosa. Sí. También mi esposo vive un poco lejos. Hoy, mañana se va a ver a su familia. Me siento tan sola. ¿Qué voy a hacer? Héctor. Quisiera estar aquí. Quisiera que tenerte para que te dieras un abrazo. Perdón. Perdón. No, no, no. Así es dolorosa una pérdida. Vamos a opinar. Siempre te escucho, Héctor. Muchas gracias. Siempre. También a Rosa María, pero estos días no pude. Ayer. La verdad, hasta se me olvidó tu nombre y tu número. Estaba tonta, la verdad. A sus órdenes. Aquí, dije, no, primero voy a hablar a él. Primero a Dios, primeramente a Dios, y luego a ver eso principal de mi vida. Y gracias. Al contrario. Te voy a escuchar ahorita. Sí. Gracias. Buenos días. Hay que abrazar una almohada, que es un abrazo a uno mismo, pero que ahí puede colocar a la madre, al padre, al hijo. Abrazarla fuerte, morderla incluso. Pero, oiga, salve lo que queda. Es una pérdida irreparable, ¿no? Bueno. Lo que queda es salud, tranquilidad, aceptación. Eso hay que salvarlo. Eso hay que salvarlo. No se sienta sola. En estos casos es importantísimo tener o reafirmar la fe, porque no hay otra cosa a la que podamos recurrir. Que uno de su familia dice, no voy a ir al velorio, pues que no vaya, alguien no quería ir al velorio, pues tampoco, porque son maneras de acentuar su dolor, su rebeldía. Y luego, que se culpe el hombre, no, hay que sacarle la idea de que tuvo alguna culpa, porque pues al fin y al cabo, todos somos culpables en cierta medida. Y todavía quedan ahí unas chiquillas de nueve y once años que tienen que ser protegidas y educadas con cariño. Y fíjese que esta también es una lección. Y ustedes tienen que dar ejemplo en esta transición tan terrible. Ejemplo de entereza, ejemplo de aceptación, no resignación, sino aceptar. No es, siempre he pensado, resignarse es como sufrir porque tuviéramos la obligación. No, no. Aceptar lo que pasó y que no se puede hacer nada ya. Y estar todos unidos y dejar de lloriquear y de irse hacia la pena. Porque corre usted un riesgo, igual todos los demás que lo hayan sentido mucho, de caer en depresión, de caer en una protesta contra Dios, contra la vida, contra los otros familiares. No, no, no. Tiene que guardar el equilibrio y salvar lo que pueda salvarse de esta tragedia. Dicen que la resignación es un suicidio cotidiano y diario mueres un poquito porque te estás resignando a la voluntad de Dios. No, aceptas o no aceptas. El hecho es que está muerto y hay que aceptar la muerte. No obligue a su hijo a ir a nada. Su hijo tiene la misma edad, su hijo está cursando con una depresión. Su hijo tendrá muchas cosas que analizar y que pensar. Cuando el primo de su misma edad fallece, no lo obligue. ¿Sabe con quién tiene que hablar? Con su esposo. Dice, usted se va a ir a ver a su familia. Su familia es usted y sus hijos. Los otros son sus parientes. Hasta sus muertos no son sus muertos. Hable con él. ¿Por qué las mujeres esperan que los hombres adivinen todo? ¿Por qué no decirle te necesito en este momento? Tu hijo y yo, no sé si tiene más, te necesitamos. Estamos viviendo el duelo del sobrino. No te vayas. Quédate. ¿Por qué no? No, quieren que ellos adivinen. Mi esposa está sufriendo y me queda. No, hable con él. Es con el que tiene que hablar y no con su hijo. Su hijo deje que elabore, pero hay que buscar una orientación, un tanatólogo. Es importante. Ya hay en muchas partes, en muchos servicios médicos, existe esta orientación y este tipo de terapia. Tanatología que también para su hermana sería muy importante. Dicen que cuando la vida acaba, la fe comienza. Y es cuando uno se acuerda que tiene una creencia religiosa por ahí. Saque esa creencia religiosa, pero no tome el caso como si hubiera sido su hijo. No llore por este joven como si fuera su hijo. Apoya a su hermano. Y si vamos a hablar de culpables, pues es más fácil. Es muy fácil como madre dolida culpar al esposo. Fue tu culpa porque estaba contigo. Sí, es más fácil eso que asumir que yo como madre tampoco hice responsable a mi hijo y abuso y se llevó el auto sin permiso. Mi hijo ya está juzgado. Mi hijo era muy bueno. No podemos sublimar la conducta del hijo porque ya no está. Aquí hay padres y ambos son responsables, no culpables. Hay que aguantar el dolor y hay que tener serenidad para que no cunda en un círculo ese pesar que puede, repito, el peligro grave es depresión. Y hay una reacción muy natural entre las personas que sufren esta pérdida, que es la culpa del superviviente que se atribuye. Sobreviviente que dice si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera tomado tal medida o si fulano hubiera dicho tal cosa. Lo que pasa es que nunca se puede controlar todas las variables de todos los actos que hace uno en la vida.